Hola, ¿qué tal? En este video abordaremos el tema de COSO. COSO es una comisión voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones del sector privado en Estados Unidos, para proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas internacionales, la gestión del riesgo empresarial, el control interno y la disuasión del fraude. Las organizaciones son la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, Ejecutivos de Finanzas Internacionales, el Instituto de Auditores Internos, la Asociación Nacional de Contadores, desde su fundación, En 1985 en Estados Unidos, promovida por las malas prácticas empresariales y los años de crisis anteriores, COSO estudia los factores que pueden dar lugar a información financiera fraudealenta y elabora textos y recomendaciones para todo tipo de organizaciones y entidades reguladas como el SEC, que es la Agencia Federal de Supervisión de Mercados Financieros y otros. COSO 1 En 1992, la Comisión publicó el primer informe, Internacional Control, denominado COSO 1, con el objetivo de ayudar a las entidades a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, facilitando un modelo en base al cual pudieran valorar un sistema de control interno y generando una definición común del control interno. Según COSO, el control interno es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a las consecuencias de objetivos dentro de las siguientes categorías, eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables. La estructura estándar se dividía en cinco componentes, que son Número 1, Ambiente de Control Número 2, Evaluación de Riesgos Número 3, Actividades de Control Número 4, Información y Comunicación Y Número 5, Supervisión COSO 2 En 2004 se publicó el estándar COSO 2, Marco Integrado de Gestión y Riesgos, que amplía el concepto de control interno a la gestión de riesgos, implicando necesariamente a todo el personal, incluidos los directores y administradores. COSO 2 amplía la estructura de COSO 1 a ocho componentes. Número 1, Ambiente del Control Son los valores y filosofía de la organización, influyen la visión de los trabajadores ante los riesgos y las actividades de control de estos. Número 2, Establecimiento de Objetivos Estratégicos, Operativos de Información y de Cumplimiento Número 3, Identificación de Eventos que pueden tener impacto en el cumplimiento de objetivos. Número 4, Evaluación de Riesgos Identificación y Análisis de los Riesgos Relevantes para la Consecución de los Objetivos Número 5, Respuesta a los Riesgos Determinación de Acciones frente a los Riesgos Número 6, Actividades de Control Políticas y Procedimientos que aseguran que se lleven a cabo acciones contra los riesgos Número 7, Información y Comunicación Eficaz en Contenido y Tiempo para permitir a los trabajadores cumplir con sus responsabilidades y Número 8, Supervisión para realizar el seguimiento de las actividades. COSO 3, En mayo de 2013 se ha publicado la tercera versión COSO Las novedades que introduciría este marco integrado de gestión de riesgos son Mejora de agilidad de los sistemas de gestión de riesgo para adaptarse a los entornos mayor confianza en la eliminación de riesgos y consecución de objetivos y mayor claridad en cuanto a la información y comunicación. Ventajas Algunos de los beneficios de utilizar el estándar COSO en las organizaciones son Promueve la gestión de riesgos en todos los niveles de la organización y establece directrices para la toma de decisiones de los directivos para el control de los riesgos y la asignación de responsabilidades. Ayuda a la integración de los sistemas de gestión de riesgos con otros sistemas que la organización tenga implantados. Ayuda a la optimización de recursos en términos de rentabilidad. Mejora la comunicación en la organización y mejora el control interno de la organización. Ley Sarbanes-Oxley Es la ley que regula las funciones financieras contables y de auditoría y penaliza de una forma severa el crimen corporativo y de cuello blanco a todas las entidades que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Debido a los múltiples fraudes, la corrupción administrativa, los conflictos de interés, la negligencia y la mala práctica de algunos profesionales y ejecutivos que conociendo los códigos de ética, sucumbrieron ante el atractivo de ganar dinero fácil a través de empresas y corporaciones engañando a socios, empleados y grupos de interés. Entre ellos sus clientes y proveedores se ha creado la ley SOX. Igualmente, muchos inversionistas exigieron la revisión de los estándares regulados aplicados desde muchas décadas atrás. La ley Sarbanes-Oxley de 2002 contiene distintos aspectos que buscan asegurar la veracidad de la información. La ley SOX creó nuevas reglas para los contadores, auditores y funcionarios corporativos e igualmente impuso requisitos de mantenimiento de registros más estrictos y estableción estándar para los informes de auditoría. Utilidad de la ley SOX Esta ley SOX, también conocida como el Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de las Empresas y de Protección al Inversionista, regula las funciones financieras contables y de auditoría y penaliza el crimen corporativo. Este monitoreo y control se realiza a través de incremento de los controles internos de la empresa y de la implementación de medidas preventivas que garantizan la integridad y precisión de sus informes financieros. Una correcta aplicación y entendimiento de la ley permite a las empresas identificar los riesgos clave de la información financiera y valorar su impacto sobre las diferentes áreas de la organización. SOX controla el proceso de mantenimiento de los registros de las cuentas y transacciones para las grandes empresas públicas y privadas, exigiendo que se mantengan los datos durante al menos 5 años. La ley SOX de 2002 también agrega nuevas condiciones penales por violar las leyes de valores. También modifica o mejora las leyes existentes relacionadas con la regulación de la seguridad de la información. Hasta la creación de la ley se contaba con la Ley de Intercambio de Valores de 1993. Además, se establece una nueva ética de responsabilidades corporativas y normas estrictas para prevenir y sancionar el fraude corporativo y actos de corrupción. En este sentido, se crea por sus siglas PSA o B, Organismo Regulador, que establece los lineamientos acerca de los estándares profesionales, ética y competencia. que regirán el desarrollo de las actividades contables, llevando a cabo tres funciones específicas, revisión, regulación y sanción de las empresas. Asimismo, la PSA o B es vigilada por la Seguridad y Comisión. Principales beneficios de SOX La ley SOX ha reglamentado en Estados Unidos diversos controles para mejorar la calidad de la información financiera, teniendo como base las normas de contabilidad, control interno, gobierno corporativo, independencia de las auditorías y el aumento de las sanciones por delitos financieros. Ley SOX exige de que las grandes empresas se ocupen del mantenimiento de registros, además del control de procesos de almacenamiento de la información, esto con el propósito de permitir el seguimiento y revisión de las transacciones. SOX requiere que los departamentos de TI establezcan protocolos de aumentación para el almacenamiento y recuperación de la información. De esta forma asigna la responsabilidad a unidades y personas específicas en la organización. La ley SOX protege a los empleados que denuncian fraude y declaran ante los tribunales contra sus empleadores. Las empresas no pueden cambiar los términos y condiciones de su empleo, no pueden reprender, despedir o poner en lista negra al empleado. También protege a los contratistas. Los denunciantes pueden informar de cualquier represalia corporativa a la SEC.